Música Camila Medina nos acompaña hoy, ella es publicista y es la empresaria al frente de Tierra Lata. Camila, bienvenida. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito acerca de la historia de Tierra Lata, cuándo comenzó y qué líneas de producto ofrece. Nosotros tenemos tres líneas de productos que son para usar, lo que tenemos accesorios, para el bolso, para el cuello, para las manos. Tenemos también una línea empresarial, entonces reutilizamos los materiales que tienen las empresas, el material publicitario, lo convertimos en souvenirs empresariales. Y tenemos otra línea que es la línea del hogar, en la que tenemos portarretratos, espejos para los espacios de nuestra casa. Camila, hablemos un poquito acerca de los productos que están dispuestos aquí adelante, cuál ha sido la materia prima que te ha inspirado a ti para manipularlos y desarrollar esta serie de objetos bastante coloridos y diferentes. Digamos que Tierra Lata comenzó reciclando las tapas principalmente. Las tapas tienen un proceso de biodegradación muy lento y más porque están como llenas de tintes. Tomamos mucha gaseosa todo el tiempo, entonces hay un montón de recursos que podemos reutilizar. Con esto nosotros hacemos llaveros, hacemos parte de accesorios y luego también empezamos a vincular el cartón. Otro de nuestros materiales que utilizamos muchísimo es la madera del futuro o MDF, es un aglomerado de la madera, entonces en vez de talarse se produce con los restos de madera y por eso es mucho más ecológica. Con esto hacemos los espejos o las bases que son más rígidas como los portarretratos. ¿Cómo llegan estos materiales a tus manos? ¿Cómo te inspiras y llegas a transformarlos en el producto final? ¿Qué es lo que la gente finalmente adquiere? Bueno, este proceso es muy bonito porque se vinculan personas relacionadas con la ecología. No solamente es una responsabilidad social en el medio ambiente, sino con la comunidad. Entonces se vinculan al proceso de las personas que viven del reciclaje, que digamos la señora que vive de eso, que no tiene una familia. Entonces a ella le compramos las tapas, las latas. También están otros agentes que son el señor que tiene un taller pequeño en su casa, él nos ayuda. Y pues la idea es que como a medida que crezca Tierra Lata también podemos como traer un poco más y pues poner en función lo que es la economía local. Nos pueden encontrar a través de www.tierralata.com o por Facebook, nos buscan Tierra Lata y ahí estamos. Bueno, ya saben. Muchas gracias Camila. Muchas gracias a ustedes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!